¿Qué pasaría si dentro de una columna nosotros queremos extraer aquellos campos que cumplan ya sean dos o tres condiciones? En específico digamos que extraer de la tabla de empleados aquellos cuyo nombre sean Navin, sean José o sea Carlos Que exactamente me extraiga solamente aquellos registros que tengan ese nombre o cuya fecha de nacimiento sean digamos unos valores en específico En este caso tenemos dos opciones para hacerlo, primero podemos hacerlo con un AND, con una comparación normal O podemos utilizar lo que es la cláusula IN, que es para agrupar unas AND Por ejemplo vamos a ejecutar la consulta para que vean a qué es lo que me refiero Voy a escribir select asterisco from employees where Voy a poner digamos yo quiero que me devuelva Voy a mostrar aquí todos los registros Digamos yo quiero que me muestra todos aquellos que se llaman exactamente Hino, que se llaman Uri y que se llaman Hila Entonces normalmente se haría de la siguiente manera FirstName sea igual a Hino Or, ponemos un OR porque en este caso no puedo utilizar un AND porque si yo hago un AND, bueno primeramente lo vamos a hacer con un AND para que vean FirstName, voy a tomar en cuenta siempre la misma columna y cuyo nombre sea Uri AND Y el otro nombre sea igual a Hila Si yo ejecuto esta consulta no me va a devolver absolutamente nada ¿Por qué razón? Porque un mismo registro, esto referencia a un registro Un mismo registro no puede tener en su campo el valor Hino, Uri y Hila Solamente puede tener uno Porque aquí solamente se encuentra el valor Hino Igual no puede ser, aunque se encuentren estos tres nombres Digamos que diga Hino, Uri, se llame Hino, Uri y Hila que sea un solo nombre Igual no me lo puede devolver porque estoy dando un valor en específico Y estoy referenciando solamente un registro En este caso para que me devuelva solamente los registros que tengan estos nombres Tengo que utilizar un OR O sea me va a devolver aquellos que tengan este nombre O que tengan este nombre O que tengan este otro nombre Si yo ejecuto esta consulta Entonces si me va a devolver exactamente lo que yo quiero Aquellos que tengan exactamente los nombres que yo he definido Porque si Porque realmente no hay otra forma de hacer que solamente me devuelva aquellos que tengan este nombre Igual si yo quiero que me devuelva Solamente los que hayan nacido en tal fecha Where First Date Ah, first No, sería Sería Vir Date C igual a Voy a verificar una fecha 1958 0527 958 0527 Or Vir Date C igual a 1960 0814 Entonces me va a devolver solamente aquellos que hayan nacido En cualquiera de esas dos fechas Sin mostrar absolutamente ningún otro más 814 Y 527 Si, solamente me está devolviendo Esos dos registros Pero Si yo quiero que me muestre 5 o 6 fechas en específico Realmente la consulta sería muy extensa de hacer Imagínense gastar haciendo First name Igual or Porque si yo lo Lo hago Sin especificar esto Simplemente no va a pasar nada Porque lo que va a ser simplemente Evaluar como un valor booleano Así que me va a devolver Es como que dijera Que Que el nombre sea igual a Hino O Verdadero O Verdadero Lo cual no tiene realmente ningún sentido Porque de esa manera Es como lo va Va a tomar Este valor Lo va a tomar como un true No lo va a tomar como un carácter Ni Ni va a estar diciendo que Que Cuyo primer nombre sea Hino O Uri Porque eso no es válido Dentro de una sentencia de SQL Tengo que especificar Siempre el campo El cual yo voy a comparar Pero Para Hacer esto más fácil Nosotros Nosotros podemos utilizar El in Que el in Nosotros podemos agrupar Las condiciones Que nosotros Estamos escribiendo Así que yo escribo Con un in Esta condición Quedaría de la siguiente manera Select Asterisco From Employees Where First name In Escribo in Y entre paréntesis Escribo los valores Que yo voy a tomar Escribo hino Escribo separado por coma Escribo Uri Y escribo gila Y de esta manera Yo me ahorro Mucho código Para escribir Y de una manera Más ordenada Así que simplemente Ejecuto esto Y ambos Me van a devolver Exactamente lo mismo Tenemos 697 Registros Y si yo ejecuto Esta consulta Me va a devolver Exactamente Los mismos 697 Registros Igualmente Sería para la fecha Simplemente Lo pongo Un in Y entre paréntesis Separado por coma Especifico Cuáles son las condiciones Que tiene que cumplir Ese campo En este caso No se puede combinar Con un like Para hacer que Aquellos que empiecen Con una letra g Realmente no se puede Aquí Tienen que ser Valores fijos Valores en específico Para esto Igualmente esto lo puedo Yo concatenar Digamos que And Gender Se igual a M Igual Este es un where Y es parte de Un where Y también puedo concatenarlo Sin ninguna manera Recuerden que esto Simplemente para Y quitan solamente Los de signo masculino El in se utiliza Para Para poder simplificar Las condiciones Que nosotros vamos A escribir En lugar de hacer Concatenar todo este And Porque vean La gran diferencia En todo lo que tuve Que escribir acá A lo que tuve Que escribir acá Para poder Este Que hacer que Me devolviera Solamente A que yo Registro que cumplirán Que su primer nombre Sea Ya sea este Sea este O sea este Así que aquí Lo que hace es Un or Concatenar Un or Para este campo Gracias por ver el video